Los inspectores no pueden realizar su trabajo porque ellos tienen que ir acompañados de la policía estatal. Entonces, si nosotros creamos una policía específicamente para transporte, ya no tendríamos que requerir el apoyo de la policía estatal y entonces se podría hacer el trabajo más fluyente. ¿Cuáles serían las funciones específicas de esta policía? Esta policía solo se dedicaría a meramente transporte, lo que es la ley vial, lo que es piratería, toda esta cuestión de vialidad y transporte, nada más, exclusivamente. ¿Existen otros estados? Sí, en Querétaro existe.